¿Qué es el objetivo de los merenderos? 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 ¿Cómo es este trabajo previo de poder estar seguros de que el alimento va a estar? ¿Qué es el objetivo de los merenderos? ¿Qué es el objetivo de los merenderos? ¿Qué es el objetivo de los merenderos? Entonces nosotros con el grupo de personas que uno lo acompaña es trabajar para que la merenda y la taza de té o leche o lo que sea esté ese día. ¿Cómo lo van realizando en casas de familia, en salones comunitarios, en lugares físicos disponibles para poder albergarlos y tener la garantía de que el lugar va a estar disponible? Sí, en este caso por ejemplo en el barrio Monte Grande hay una familia, el señor se llama Ariel, la mujer Nadia, nos prestan un saloncito, ellos colaboran con el salón y lo llevamos adelante ahí. En el barrio Castañino tenemos otro vecino que nos colabora con su garaje, en otro caso tenemos el salón comunitario propio y bueno, cada vecino siempre brinda su espacio, su saloncito, su garaje, su espacio que tenga para colaborar, lo llevamos adelante. Pero siempre haciendo hincapié en esto Nadia, la situación tal vez lleva a que haya bastante concurrencia de niños, pero siempre respetamos los protocolos y tenemos una capacidad de hasta 15 niños, nada más. Sí, el propio barrio se va quizás dando cuenta a los niños que necesitan reiteradas meriendas y quienes pueden darle lugar a otros en otra semana. Sí, no, tal cual, siempre es más, tenemos un registro de los niños y siempre trabajamos, articulamos el trabajo siempre tal vez con los asistentes sociales de los centros de salud para saber a veces en qué podemos ayudar, en colaborar, pero siempre sabemos y llevamos un registro de las personas que tratamos que sí o sí esté garantizada la merienda. Porque sabemos que la necesita de verdad.